Yo creo que no puede ser más positivo para esta tercera edición de la Fiesta Ibero-Romana... ...en nuestra ciudad, desde el Ayuntamiento y la Concejalía de Turismo... ...estamos muy orgullosos de, primero de la participación... ...de todos los que han trabajado en esta fiesta... ...desde la Cámara de Comercio, ASIL, Diputación de Jaén... ...Asociación de Artesanos y Artesanas de Linares... ...la Banda del Rescate, la Cuerda Producciones en el Teatro... ...y más y menos producciones... ...y todos los que han formado parte de que este sueño... ...este sueño que empezó hace tres años... ...se haga una realidad y que cada vez sea mucho mayor. Ayer pudimos ver el espectáculo que se montó en la Plaza de Toro... ...ese coliseo del siglo XXI y fue todo un éxito... ...el desfile con mucha participación... ...prácticamente de 200 personas en ese desfile hasta la Plaza de Toro... ...y bueno, la respuesta del público de los linareses... ...y de las personas, de muchas personas que venían de fuera de Linares... ...fue máxima, que disfrutaron, más de 5.000 personas... ...disfrutaron de un espectáculo diferente, muy exclusivo... ...que no se ha hecho nunca en Andalucía... ...y yo creo que cada año vamos sumando en iniciativas... ...en participación ciudadana... ...y en que sea una mayor implicación de toda la ciudadanía en estas fiestas. Es fundamental, yo creo que esto... ...la organización no hemos visto muy amparada por esa participación... ...y vamos a pedir cada año que haya mucha más, ¿no?... ...Linares tiene que vestirse, tiene que revivir su historia... ...ya sea de íbero, romano, cartaginés... ...y que de verdad saque pecho de su pasado, de su historia... ...y que lo muestre a todos los que vengan estos días... ...los días que se celebran las fiestas a nuestra ciudad. O sea, es un impacto económico muy importante para la ciudad... ...para restaurantes, para bares, para hostelería, para comercio... ...este año han participado 300 comercios y hostelería... ...que es un 160% más de lo del año pasado... ...y la gastronomía, por ejemplo, ha tenido mucha importancia para nosotros... ...se ha incluido el sabor de ibero-romano en estas fiestas... ...y 50 bares, restaurantes, cafeterías han participado... ...en estas fiestas, y eso es lo que da el éxito... ...lo que hace más fuerte la fiesta ibero-romana... ...y es la participación de todos... ...y yo sé que el año que viene, todos viendo cómo han disfrutado... ...los que han participado en cada una de las actividades... ...yo creo que va a ser mucho mayor la implicación de los linarenses.